¡Ay, Dios mío! ¡Vean! Ahora que siento que ya estoy cansado, que ya estoy muriendo, yo estoy preocupado Hoy ahogado quiero que no se escuches, estoy acabando, yo no es tanto amor Quiero que en la que la deje ofrece, este fin de derecha, que voy a dejar Claro los nombres para que no existan, ninguna razón de alguna confusión A su peón le dejo aquí mi corazón Como dice María, un millón de abrazos, la pereza dona a todas mis trichezas, a la fiel Leticia, a todas mis marichas, que a las velas paro de una policía, que en mi testamento yo las por un lejos, y vas a atacarlas a todas contentas, que en mi testamento yo las por un lejos, y vas a atacarlas a todas sonriendo. Y que me muero y me derrizan y del corazón Ese es tu amor, grita mamacita vaya Quiero que entiendas ya a la vez, comprenda que es de la derecha que voy a aplicar Claro los nombres para que no existan ninguna razón y alguna condición Asunción le dejo aquí mi corazón, que maría toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para concesión, que a Teresa toda, toda mi princesa La gente le dice a todas mis caricias, que a la juega y la amparo nada por y que Sin testamento que ahora formule, que vas a descargarse a todas contentas Sin testamento que ahora formule, que vas a descargarse a todas sufriendo Sin testamento que ahora formule, que vas a descargarse a todas Y vas a descargarse a todas cosas Sin testamento que ahora formule, que vas a descargarse a todas mis cuentas Y voy a descargarse a todas cosas Sin testamento que ahora formule, que vas a descargarse a todas mis cuentas ¡Gracias!